Música Esto sale de una necesidad y esa necesidad se convierte en un objetivo estratégico de la gerencia de mantenimiento de minas. La necesidad es tener técnicos especialistas en cargadores 994, excavador A390 y camión 797F. La preparación de los técnicos e ingenieros es aproximadamente entre un año o dos años. Ellos llevan un preparamiento, una preparación bastante ardua para llegar a un nivel bastante elevado para pasar este proceso de certificación. Luego de este proceso, los participantes aumentan de un 20, 40, hasta un 50% tanto sus conocimientos como habilidades y destrezas en la evaluación de estos equipos. Este momento es hermoso para Dios. Nos demuestra que como personas somos diferentes, pero como conjunto somos mucho más. Ha habido momentos donde yo he querido tirar la toalla. Ha habido momentos que de verdad eso a todas las largas. Momentos que, compañeros, nosotros no nos hemos ido, nos veníamos sin arrozar, nos veníamos sin desayunar. Eso ya pasaba a segundo plano, hasta tercero, hasta cuarto plano pasaban. Queríamos seguir aprendiendo. Hemos aprendido más acerca del equipo 797, con el cual nosotros trabajamos diariamente. Esto nos va a ayudar para nosotros poder desempeñar nuestras funciones de forma mucho más profesional. A esta edad que tengo, poder lograr esto es muy importante en mi vida. La verdad que es una experiencia muy bonita, algo que nunca había experimentado una etapa como esta, ¿no? Vamos adelante. Cómanse el mundo. Cómanse los equipos. Aquí lo tienen. Así es. Y cuentan con el apoyo de todos. Nuestros instructores, nuestros certificadores, sus supervisores. ¿Sí? Siéntanse con esa libertad. Y si hay un error, no se preocupen. Para eso estamos, ¿no? Vamos adelante. Cuento con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!